Los niños y niñas, hijos e hijas de presos vascos, llevan ya más de 12 meses sin poder visitar a sus padres presos y en algunos casos tampoco sin poder reencontrarse con ellos, cuando menos a través de las videoconferencias o videollamadas. Son más de 100 niños y niñas los que se encuentran en esta situación, que tienen a su AITA privado de libertad y en 15 de estos casos tienen incluso a ambos, a su AITA y a su AITA en prisión. Antes de esta pandemia, estos niños y niñas deberían de recorrer cientos y cientos de kilómetros para poder tener un breve encuentro con sus padres o madres en prisión. Hoy hemos sido conocedores de la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado que levanta la prohibición de los permisos de salida y también de las comunicaciones vía locutorio de los presos y presas por parte de sus familiares. Desde SARE nos alegramos de esta decisión, pero si no se producen aclaraciones importantes en la redacción de esta orden, matizaciones importantes en la redacción de esta orden, estaríamos una vez más ante una nueva excepcionalidad y privación de derechos que sufrirían los presos vascos y por tanto también sus familiares. Porque si se levanta la prohibición de las visitas, pero no se levanta la prohibición recogida en el estado de alarma de poder viajar, de poder pasar de un territorio a otro, estaríamos en las mismas condiciones en las que se encuentran desde el pasado 14 de marzo. En la actual situación que padecen los niños y niñas con sus padres en prisión, queremos hacer hincapié en dos presas en concreto. En el caso de Bea Echevarria y en el caso de Olach Lassagabaster. Bea Echevarria y su compañero Íñigo Sapirain tienen una hija, Irati, que con dos años debería estar con sus padres en prisión, pero esta restricción de la pandemia le pidió fuera de la prisión con sus abuelos y en estos momentos no se le está permitiendo volver a prisión y reencontrarse con su madre. Olach Lassagabaster fue separada de su hija cuando esta cumplió hace pocos meses, cumplió tres años y Olach Lassagabaster hoy vuelve a estar embarazada. Olach cumplió su condena en pocos meses, una condena de 12 años impuesta por la Audiencia Nacional y que dentro de 10 o 11 meses la tendrá completamente cumplida. Por lo tanto, Olach Lassagabaster, si se le hubiera progresado a tercer grado, como se hace habitualmente con el resto de presos y presas, hoy estaría en libertad condicional porque ha cumplido ya las tres cuartas partes de su condena. Desde el gobierno español se ha manifestado públicamente que se han dado indicaciones para posibilitar que las madres pudieran acceder a regímenes de vida extrapenitenciarios para poder garantizar de esta forma su salud y también la de sus hijos. Pues bien, estas indicaciones, una vez más, han sido excluidas en su aplicación para las presas vascas. Desde la Reacción Nazare estamos gestionando, estamos reivindicando, estamos insistiendo ante instituciones penitenciarias para que se dé una solución urgente. En ambos casos hemos puesto este ejemplo, pero puede ser un ejemplo de aplicación al resto de las madres con hijos pequeños presas. Y la solución tiene que venir dada por la libertad de esas presas, por su propia situación de vulnerabilidad ante la pandemia, pero también porque ya han cumplido una parte importante de su condena. Nosotros hacemos un llamamiento a la sociedad vasca para que continúen prestando su apoyo a este tipo de reivindicaciones que no son reivindicaciones partidistas, que son reivindicaciones que defienden los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que reivindican el fin de una política de excepcionalidad, discriminatoria y también vengativa, que jamás debieron desistir y menos aún cuando influyen de una manera tan directa y tan grave sobre niños y niñas menores de edad. La orden del Ministerio del Interior que hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado por la que se levanta la prohibición de las visitas en locutorio a las personas encarceladas vuelve a manifestar, si esto no tiene un arreglo en las próximas horas, una excepcionalidad en el caso de los familiares de los presos y presas vascos. Si por un lado consideramos positivo que se levante esta prohibición, esta restricción para los familiares de los más de 60.000 presos y presas que están repartidos en diferentes cárceles del Estado y que puedan visitar a sus familiares después de más de dos meses de prohibición, este no sirve de aplicación a los familiares de los presos y presas vascos víctimas del alejamiento, mientras no se introduzca en esa orden una salvedad, es decir, una autorización para poder viajar y realizar estas visitas. Es por esta razón que nos hemos dirigido a instituciones penitenciarias desde la red Ciudadanas Are para solicitar que una nueva orden que posibilite la salvedad en el estado de alarma que prohíbe los movimientos para que en el caso de los familiares de los presos y presas sí que puedan realizar este tipo de visitas. De la misma forma que se pueden realizar también visitas a familiares en otros territorios, en otras provincias. Nosotros esperamos que haya una respuesta positiva porque de lo contrario estaremos ante una grave conculcación también de derechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!